Así que, vamos a pasarnos esto, ¿vale? Que nos debería quedar poco. Estamos en España ahora mismo, si os acabáis de llegar. Estamos en la misión de Call of Duty, donde estamos en España. Y estamos contra el cartel mexicano, intentando que no nos maten. Así que... Que Dios nos pide confesados. Puedo pegarles un tiro a cada uno y... Pero no lo voy a hacer. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa? O sea, están cieguisimos, tío. ¿Cómo coño no me ven? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abra mía los ojos! Despeja los edificios. Vale, tengo que llegar ahí sin que me vean, ¿no? Yo creo que ya me puedo empezar a mover. Ya se piran, gente, ya se piran. ¡Abra mía libre! ¡Abra mía! ¡Abra mía! Es por dos. Vía libre. Buen trabajo, sargento. Gracias por la ayuda, capitán. Vale. Pues el objetivo es despejar estos edificios. No debería haber nadie en principio, ¿no? Que me encanta cómo se tira. ¿Y si hago así, pero saltando? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer el dolphin dive? No. Por la entrada. No me deja. Recibido. Busca cómo entrar. Tenemos que saber si los misiles están ocultos en esas estructuras. Voy a entrar con este arma, ¿eh? ¿Por dónde entro? ¿Antonia Federica? Por aquí. ¿Para qué ser por el lateral o algo, eh? Lo he despejado todo, en teoría. Pero nunca se sabe. ¡Patito! Ah, no. Es un gato. Mierda. Su puta madre. Fuck. Bloqueado. ¿Me puedo subir? Vale. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Aprovecha esas claraboyas a tu favor. Eso haré. Look at this bitch. Look at that bitch. And... And... Look at this huge bitch. Okay, tío. No mata a nadie. ¡No puedes del tejado! ¡Cúbreme! ¡Aquí arriba, capullo! ¡Hijo de puta! Me ha hecho un esguince. ¿Dónde está? I got you, bitch. ¡Se cae el cielo, cabrón! ¡Uh, uh, uh, uh! Buena frase. Vale. And now... We go... ¡Hombre! ¿Qué tal, jefe? ¡Wii! ¿Cómo coño no estoy ando? ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal, jefe? ¿Qué diablos estás, chica? ¿Qué diablos estás, chico? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Atrás? ¿Pero si me estaba diciendo que estaba delante? ¿La mierda roja? ¡Fuck, bitch! ¡Claraboyas! Yo sé que te voy a dar una claraboya ¡Bitch! Tío, que la granada está en la E Me confunde mucho, tío ¡Aquí arriba, capullo! ¡Hostia, 800, chaval, en total, eh! ¡Habéis, 800 hippies por aquí! ¡800 hippies! ¡Tienes goteras! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes gotera! Miren atentos, eh Un 360 a la escope Tres Vete Tres, dos, uno ¡Uno menos! ¡Granada, fuera! ¡Me toco a uno! ¡Está enriquecando! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Claraboyas, tío! Momento claraboyas Vale, vamos a jugarlo bien Voy a bajar la señas otra vez Ahí ¡Aprovecha esas claraboyas a tu favor! ¡Claraboya! 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 ¡Tienes goteras! ¡Claraboya! 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 ¡Y, y, y! ¡Uno menos! ¡He dado uno! ¡Ese contenedor está dentro! ¡Compruebalo y registra el almacén En busca de los misiles de Hassan! Misiles de Hassan, ¿vale? ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Joder! Esto tiene que ser un puesto del cartel ¡Cocaína! ¿Qué ves? Una puta tonelada de drogas ¡Yep! El almacén está lleno de armas Pastillas ¡Uh! ¡Uuuh! ¡La calorada! Hassan está metido en el cartel Pero esto no es una redada Si los misiles están aquí Hay que encontrarlos Gas, mucho cuidado Vienen patrullas blindadas Desde el otro edificio ¡Holy! Espéte Parece que son cinco Sugiero que uses el sensor de latidos Me voy a quedar con el revólver Está muy guapo, tío El fusil de precisión silenciado Vale Fusil de precisión silenciado Ah, hombre, pero déjame 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 ser feliz, hombre Vale, espérate Voy a pillar el sniper Pero no tienes silenciado No tienes silenciado en esta mierda, cabrón No tienes silenciado en esta mierda, cabrón Que vengan, que vengan Me lo he cargado con la diguel Me lo he escargado a todos con la puta diguel Que vengan Tres abatidos y un colacao Cinco De nada, ¿eh? Me los he cargado yo a casi todos Y yo que pensaba que no sabías contar Que descarado eres, ¿no? Solo estoy de cachondeo, capitán Mejor reírnos mientras podamos Seguid las órdenes, chicos Sí, señora Señora Ok, señora ¿Qué cojones son claraboyas, gente? Tienes cargas para las puertas, sargento Por si las necesitas Vale, tengo cargas C4, ¿no? Vale Mantener para apuntar con el C4 Tiene para lanzar C4 O sea que... No, hombre, no Aquí no Vale Espérate Me bajo aquí Las ventanas del techo son las claraboyas Vale Vale ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, coño! ¡Pendejo! ¡Otro más! ¡Neddy! ¡Zaraboya! 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 ¡Tarda, eh! Hay que darle 50 veces a la F, no solo dos ¡Culero! No mames, güey, ¿dónde pinche vergas está, güey? Ah, pues mira, mira, este 4 que te tiro Tío, lo único, para que este juego fuera perfecto Lo único que deberían de meter es inclinar Tienes goteras ¡Un héroe! Bueno, tampoco, hombre ¡Oh, qué rico hecho! No, no, no te mueves tanto, por favor, cariño Cariño, cariño, mira, mira, mira Estamos ready Edificio del criadero despejado Hay contenedores demasiado pequeños para un misil No sé si son buenas o malas noticias Usmea un poco, a ver qué encuentras Recibido, estoy en ello Hostia puta Este sitio huele que apesta Es una piscifactoría Hostias ¿El qué? Unos planos Este sitio oculta más de lo que pensábamos Hay unos túneles debajo del faro Entonces mejor rodeamos y nos dirigimos al faro Nos vemos fuera Recibido Vale Vámonos Rebote con precios Mira lo... Ah, estaba oculto, eh No lo había visto Es verdad que funciona esta mierda ¿Qué tal, precio? Avanzamos, chicos Somos un equipo pequeño Si traen refuerzos de fuera Se puede joder todo muy rápido No deberíamos siquiera estar aquí De lo contrario seríamos más Bien visto, Kate Asumamos que el cártel ha alertado a todas las unidades Encontraremos resistencia más adelante Con la niebla y estos trajes de camuflaje No nos verán llegar Roo Y la mía Watcher Mucha peñita, eh Vale Siempre apunta a la cabeza, precio Siempre Yo este diría que son tres Tres rayas, o dos y media, a lo mejor Vale Hasta nunca Ya, 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 lo sé, lo sé Pues mira, hacemos algo, chiqui Yo me coloco para hacer una colateral Yes Voy a ello, voy a ello, voy a ello, voy a ello Justo se mueve, ¿eh? Sí, no es buena idea ahora, Capitán Precio Ah, mira aquí Vale, tranqui, tranqui, tranqui Un poquito más a la izquierda y lo tengo a precio Que no se vaya, ¿eh? Porque esto va a ser una colateral de la hostia A mí me voy a doble headshot, gente Tres Dos Uno Exquisito Como un salmón Vamos para la derecha Por supuesto Y ni me digas las muescas porque las tengo claras Atento, Precio Ya he aprendido de ti del mejor Atención, ¿eh? Que no me lo digas Ay, no, ay, no, ay, no Vale, si lo doy justo Ahora, ahora, ahora Cuando agacha la cabeza, ¿eh? Ahí está Abatido Parece que el curso de francotirador-explorador sigue mereciendo la pena Es complicado, ¿eh? Está... Espérate Sí Ah, ahí no Vale, me espero ¿Y a este hippie qué? Sí Dos muescas Bueno, yo con dos creo que voy bien, ¿eh? ¿Has visto? A ver si voy a salar más que tú, ¿eh? Un saludo precio Vale, ahora, ahora Está a la vista de otros dos Quizá otro tipo Todo tuyo Dos muescas y media Me lo he cargado Vale, y ahora se van a faltar estos Esto es una muesca y media, dos No, yo digo que es una muesca y media, ¿eh? Ay, no, ay, no Una muesca solo Una muesca y media Mira Joder, Kyle ¿Cuándo fue la última vez que te revisaste la vista? Estaba más cerca, o sea, en teoría Si estuviera bien hecho el juego Bueno, en fin Precio, ¿qué tal? ¿Queda alguien? No hay nadie más, ¿eh? Precio 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 Precio, precio aquí, precio Uno y medio, uno y medio, uno y medio Este sí que es uno y medio Ves, toma ¿Quién falta precio? Dos Uno menos El cártel de las almas busca personal Está solo, dos Dos muescas Lleva un blindaje ¡Le he dado dos! Por suerte estoy aquí Sí le he dado dos, precio Lo has visto Está mal hecho este sniper Cuando tú digas Dos muescas Dos muescas, sí Lo tenía que ver Llevan blindaje Si los atañas apuntar Abatido Cojonudo Tu avanza hacia la base del faro Y yo te cubriré desde aquí Ah, me toca otra vez a mí Cómo no Buenús Te tiro también la primera vez Bravo, Watcher El sargento Garrick Se dirige a los edificios del faro Buenú Gas Veo movimiento en la carretera de abajo Buenú Ahí, otro coche Qué dramático Les podría tirar un tío Le puedo hacer una Uff ¡Cuál es! ¡Cuál es! ¡Cuál es! Calma Calma, hombre No, no hará nada Daría demasiado ruido Recibido Serán de Alcatala Hombres de Hassan Si Hassan tiene a soldados aquí Entonces algo pasa O tenía Hay varios edificios anexos del faro Sube ahí arriba Y compruébalos Deja de puta Sus movimientos no son nada predecibles Lo cual es más difícil darlas Son el mayor enemigo ahora mismo Para este país Las gaviotas Se están cagando en los coches de la gente En las casas de la gente En la ropa de la gente Hay que detenerlas Zan, 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 zan Zan, 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 zan Precio, creo que son inmortales Precio Es un enemigo demasiado poderoso Precio Tendré que intentar cargarme A una de ellas Cuando esté quieta A lo mejor hay alguna Precio Pero no Continúo con la misión Precio Espera Precio He encontrado alguna Precio Ya está Ya está La reina ha sido eliminada A precio Hemos salvado Al país de Gaviotas ¡Ja! ¡Hola! ¡What the fuck! La armadura que llevan Gente ¡Joder! Tengo que darles en la cabeza A estos también Vale, estos no llevan armadura Joder ¿Qué hace ese animal de granja? ¿Qué hace ese animal de granja? Vale, está funcionando Están llorando, ¿eh? Están llorando Les voy a hacer salir Les voy a hacer un cuello de botella aquí Que flipas, chaval Uno I'm going in Está duro ese tío, eh, cuidado I got you now, bitch I got you now, bitch Pero, déjamela a mí Precio Qué mañita de llamar la atención, eh Todo ruso Están vacías Acababan de deshacerlas Rusia se ha aliado con Irán Puede que estén ayudando a Hassan directamente El futo de Hinzao, tú La cosa se complica, John Los edificios de enfrente aún siguen clausurados Vamos a despejarlos y buscar la entrada a esos túneles Vamos Recibido, estoy en ello Ok, pues vamos a ir, chicos Bom Es hijo de puta No lo esperaba Pensaba que solo estaba de la izquierda Vamos a ver Ah, que no me quedan más Perfecto, estupendo Genial, la verdad Vale, están todos a la derecha, eh Vamos para arriba Tenemos solo ocho balas, eh No quiero coger la AK Quiero hacerlo con esta Ah, es verdad Las T4 están atrás Qué guapo Oh, sí, sí, sí Qué guapo Gas de lloros Bom Y a mí ¿Por qué Coño me afecta tanto, tío? ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? Despeja esos edificios, sargento Mierda Quedan solo dos balas, eh Necesito recargar ya Mucha cocaína aquí, eh Mucha cocaína Dos balas, eh Fuck Puto ¿Dónde coño? Dios me ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡ shooter! ¡isha! Es que este cabrón siempre escondió Tú no menos Vale, último aquí Me lo cargo con la deagle Fuck it YOLO BITCH Sit the fuck down Venga, vente Sin objetivo Ah, está llegando, ¿no? Vale Quiero seguir con la pipa, tío Me encanta el gameplay de pistola, tío Es como John Wick, ¿sabes? Y esto Creo que hay algo aquí, capitán Echad una mano, ¿vale? Yo empujo Tira Sí Ok, hemos encontrado un pasadizo Buen trabajo Mira esto Bingo Atención Se acercan varios barcos a mi posición ¿Necesitas ayuda? No Creo que hay algo aquí, capitán Echad una mano, ¿vale? Yo empujo Tira Sí Ok, hemos encontrado un pasadizo Buen trabajo Mira esto Bingo Atención Se acercan varios barcos a mi posición ¿Necesitas ayuda? Se dan pescadores Sigue con la misión Conmigo Bajando Coño Bueno, bueno, bueno Buena esa, precio Buena esa Buena esta, precio A los cárteles les encantan los túneles Pues a mí no me gustan ni un pelo Los mayores primero, capitán Es larguísimo Debe te llevar afuera Al mar ¿Puedo bajar aquí? Vale Kate Estoy en los túneles Y voy hacia la costa ¿Todo bien? Los barcos siguen acercándose Sin problemas Esto no me gusta un pelo, Kate Gajes del oficio, John No deberías estar sola ahí fuera No estoy sola Voy a armar Y soy seguido A capitán ¿Y ahora qué? Despejado Fin del trayecto Eh, ven a ver esto Submarino Submarino Puta madre Los cárteles los usan para el transporte Ahí dentro que habría un misil No creo No Esa chatarra no atravesaría el Atlántico Kate, estamos en una cueva al lado de la costa No hay personal ni misiles Recibido, estoy justo enfrente Creo que tengo problemas, John Recibido Un momento Gas, apunta tu arma al mar ¿Qué pasa? Los barcos están cerca Parecen de Alcatala Tienen armas Dos Dos, dos si le tengo, eh Voy a atacar Tres Dos y medio Dos y medio Dos y medio Vale, creo que no puedo matarlo, eh No, no lo puedo matar Ah, vale, que es Kate ¡Loswell! ¡Mierda! ¿Qué coño está pasando? No veo nada Son acorralado Está rodeada Dile, déjase lo claro Dejase lo claro ¿Cómo? Se lo están llevando Se lo están llevando ¿Qué hacemos? Se lo están llevando Se lo están llevando Se lo han llevado, capitán Se han llevado a Laswell Hay que salir de aquí Hablar con Shepard Venga, vale, vámonos Haga prisa Un momento cinemática, eh Tenemos que rescatar a Laswell Vámonos ¡Hostia! Sigue con vida ¿De dónde viene? Por Zikistán Mira, apuntan al este Seguramente a Almazra Si la meten bajo tierra La perdemos Vamos con el rescate Eso no va a pasar, John ¿Cómo, general? Esto es un tira y afloja, muchachos Debemos tirar hacia atrás No adelante ¿Desde cuándo? Desde ahora No podemos enviar la caballería Sin más Tenemos que planear Y prepararnos Hay que atacar en el momento preciso Y eso puedo hacerlo La vida de Kate Vende de un puto hilo Sé que estás cabreado, capitán Esto pasó en tu misión Y sé que es algo difícil de asumir ¿Insinúas que la dejemos? Insinúo que no os puedo ayudar Pero no lo impediré Volveremos en 12 horas No la cagues, John Laswell no lo querría Yo tampoco Pensaba que Kate era tu amiga En la guerra no hay amigos Solo enemigos Buena suerte Nos enfrentaremos a Alcatraz En su territorio Habrá cientos Protegiendo a laswell Quiero un ejército Puedo conseguirlo Nick ¿A dónde vamos? Nicolai Urzigstein Tío, qué guapo Qué bien he hecho hasta las putas cinemáticas Es una puta locura Tío Comandante Alcatraz está aquí Recibido, los veo Id al punto de encuentro Y esperadnos Vale, entendido Capitán Aquí Farah Es la hora Recibido En un minuto Nick El convoy está llegando Recibido Estamos sobre la zona Bien Aterriza y aguanta Gas Tú vigilas desde el helicóptero Nosotros avanzaremos Recibido Vamos a rescatar a Laswell Hola, colega Para Gracias por la ayuda Lo que sea, por un amigo Y una amiga en peligro ¿Preparada? Listo Vamos a por Laswell Atención En marcha Recibido Recibido Nick Tú perdés Comunicaciones Atención Recibido Vale Ah, estoy claro A todas las unidades El convoy de Alcatala Acaba de pasar Vamos a seguirlo Cuidado al disparar Son de los nuestros Cuidado Estás disparando A los nuestros Entendido Nick Cúbrete Tras el barranco Esta es la única oportunidad De rescatar a Laswell Recibido ¿En qué vehículo está? La tienen en el sub negro En la parte delantera Del convoy Primero atacamos Los vehículos De escolta Luego aseguramos A Laswell Antes de que lleguen A la frontera Cuidado al disparar Hay civiles En la carretera Capitán Los tenemos al alcance Toma civil Toma civil Fuego a discreción Voltados Avanzad Saben que estamos aquí Hemos abatido Adelante Otros dos A por el camión Hay otro Un poquito Dos camiones Ahí delante Tengo visual Un poco mierda de arma No Ojo Uff Este que tiene armadura Que flipa Este cabrón Uno menos Vale Buena puntería Sargento Que coño ¿Por qué ha empezado a sonar? Tenía Uno antiaéreo ¿O qué? Pau 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 Debo Portal Deberga la conductor A Rodas no sirve de nada ¿Eh? ¿Eh? Por favor Joder Más Alcatala, dos camiones Alcatala nos tiene fijados Estos cabrones, no iban a blindarse ¡Aquí viene! Joder, nos ha dado Un momento La martera parte de la historia ¿Qué vamos? ¡Mierda! ¡Mierda! Nick, ¿cuál es tu situación? Capitán, gas ha caído Repite eso El sargento ha caído ¡Qué guapo, dude! ¡No estoy muerto, Nick! ¡Estoy colgando de una cuerda! ¡No me jodas! ¡No estoy muerto! ¡Estaba de parranda, cabrones! ¡Súbame! ¡No me lo subas! ¡Estoy tenso! ¡Lanzando para los dos! ¡El poder! ¡Gas, cuál es tu situación? ¡Es difícil, eh! ¡Estoy algo ocupado, capitán! ¡No! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Hijo de puta! Toma ¡No puedo hacer más! ¡Tienes que cortar la cuerda! ¡Voy! ¡Lad the one! ¡Muchas gracias, tío! ¡Ya estoy! ¡Vuelve al combate, sargento! ¡Eso, voy! ¡Se está alejando! ¡Hay que seguir avanzando! Estoy siendo la absoluta leyenda del gaming En... ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Por qué me sale como eso? What the fuck? Zara, ¿qué coño hago ahora? Hazte con un vehículo ¿Cómo? Por la fuerza ¿A este? Holy... A todas las unidades, he cogido un vehículo Tengo visual del convoy ¡Oh! ¡Oh, qué vaso maritar! ¡Esto es la boya, tío! ¡Esto es la boya, tío! Pero que... ¿Este juego que es? ¿Este juego que coño es? ¡Corto! ¡Corto, tío, eh! Me está pareciendo increíble Va a ser un Call of Duty encima Es la puta hostia Vale, 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 vale Me acerco y ahora me asomo Me acerco y me asomo Me acerco y me asomo Perdón Son los míos Vale, tranquilo, tranquilo, no te ráis ¡Dios! ¡Dios! Van a acusarte con un camión verde Son los soldados de paras Vale, los veo Tío, que me dejen ¡Que me dejen! ¡Que me dejen! ¡Que me dejen! ¡Que me dejen, tío! ¡El convoy se está alejando! ¡Hay que seguir avanzando! ¿Por qué no me dejan, tío? En todas las unidades He cogido un vehículo Tengo visual del convoy Recibido, gas Sigue despejando el camino hasta Laswell Te envío unos soldados, tarjeto Recibido ¿Cuál es tu posición? A las seis Alcanzándote El del 28 Sonaba bueno, tío Pues la fara no me sonaba Así que supongo que no Cuidado al disparar Son de los nuestros Vale, calma, calma, calma 1 3 2 1 Y... ¡Los motherfuckers! ¡Mierda! ¡Han dado a los compañeros de fara! Me acerco, me acerco, me acerco Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco Vente, hago esto, hago esto, hago esto, atento Va asomar alguien por aquí Tío, creo que me he cargado al conductor, eh Va, sí, sí, sí Te puedes cargar al conductor, eh Puedes hacer eso, creo que es lo mejor Puedes hacer eso, creo que es lo mejor Es lo más rica ¿Qué haces encima de granja? Que atropeo a la persona otra vez Mira, te hago así, hago así, y ahora hago así Joder ¡Vale! ¡Cojo! Te voy a empezar a decir otra vez, no me jodas, eh Vale, los veo Vale, bien, 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 bien Estoy dentro del coche, eso es nice Aquí no tengo visual, tío ¡Mierda! No hay nada con los compañeros de para ¡Hemos venido a luchar, sargento! ¡Séntate, ven enemigo! ¡Queda a las huellas! ¡Nick, qué es lo que ves? Una ametralladora lejera ¡Mierda! ¡Uff! ¡Casi me arranca la cabeza! A este no me voy a dar la cabeza, eh Va colazado este cabrón Va colazado este cabrón Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ahora, 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 ahora Vale Nos metemos, nos metemos Más camiones Al puto viniteo Eso realmente es mi culpa Vale, nos veo Vale, para los que vienen del chat de jugar Estamos jugando en difícil, vale No en el modo más difícil de dos, pero en el penúltimo O sea, por eso No nos Nos castigamos este juego Por la iglesia Céntrate en el enemigo Y llega al asuel Vale, avanzo Avanti, avanti, avanti Avanti Nick, ¿qué es lo que ves? Una ametralladora ligera Vale, vale, vale Tres, dos, uno Ahí Es himan este hombre Porque es que no sigo en vida Estoy cambiando de coche Ya cuando esto esté muy jodido lo cambio Uno en plan con mejor visión trasera estaría de puta madre Por ejemplo Cuidado No, 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 no Vamos Vamos A esta daño Ostias Vale, vale Rápido, rápido ¿Qué coño hago, tío? Mierda Tengo que Coño ¡Hostia, que ha funcionado! Cuidado Vale, ¿ahora qué? ¿A los delante? ¿O qué? Sigo el convoy al norte Recibido Sigue con ellos Estamos de camino Gas, Nick Me informan de que hay una barricada de Alcatala ahí delante Afirmativo La veo Puede que tengas que embestirlas Envírtelos Mata a todos los que puedan Táctica de choque Pero, claro Tengo que salirme, ¿no? ¡A los chicos! Nick, la he atravesado Vale, puta madre Recibidos, magentos De puta madre Cuidado Hay problemas más adelante Vale, atentos Tres Dos Uno Y hago así, hago así Si es un desgúrido Pacerito ¿Qué coño pasa? Alcatala está minando la autopista Son civiles, Nick Haré que ardan por esto Yo pongo las harillas Hay minas ahí delante Minas No me jodas ¿Qué coño hago? ¡Hostias! Cuidado Vale, estamos jolla A ver, si voy por aquí No pasa nada, ¿no? ¡Hostias! No, minita ¿De dónde salen estas minas? De un camión Que se empieza a la delantera Joder, estoy por ahí justo delante Tío, tocatela La polla Vale, cuidado Cuidado Vale, vale No, no, no me puedo salir a disparar Porque como me piso una mina Espérate No me, no me, no me No me Que no había ninguna mina O sea, literal Lo había calculado perfectamente Para no pillar ninguna Y aún así Consigo comérmela, tío Son civiles, Nick Haré que ardan por esto Hay minas ahí delante Yo pongo las harillas Vale, voy por aquí Aquí no hay ninguna minita Cambio de coche En verdad, sí Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vale, cuidado 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 ¿Puedo montarme uno de estos? Ah, fuck No, no, no Salta Salta, cabrón Creo que a uno de los pequeños No puedo, eh Aunque estaba lejos Pero creo que no puedo Creo que no puedo Son civiles, Nick Voy a intentar montarme en estrés Solo que me deja Hay minas ahí delante Yo pongo las harillas Conduce sargento Las hués que aleja ¿Por qué? ¿Por qué no se ha frenado el coche? Son civiles, Nick Haré que ardan por esto Hay minas ahí delante Yo pongo las harillas Y se mata el imbécil de los cojones No entiendo nada No entiendo nada Son civiles, Nick Haré que ardan por esto Vale, frena Con calma, ¿vale? Con calma, ahora sí Vale Vale, bien Bien, 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 bien A ver, escapando Son civiles, Nick Haré que ardan por esto Hay minas ahí delante Yo pongo las harillas Vale, nos intentamos montar en este Nos intentamos montar en este Coño Pues no va a poder ser, ¿eh? Tengo que montarnos Claro, no lo puedo frenar Porque si no lo perdemos de vista ¿De dónde salen estas minas? De un camión que te lleva a las delanteras Cuidado Dios Vale, vale Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¡No, pues que no puedo! ¡Catara! Está matando a civiles Hay que eliminar ese camión Le estás acercando al camión de las minas ¡Cállate, la boja! ¡Conduce recto, mono! ¡Joder! Vale, tengo que saltar a uno de estos por huevos, ¿eh? Si no, F ¡Gilipollas! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Son civiles ¡Suel puzzolos! ¿Dónde salen estas minas? ¿De un camión que se lleva a las delanteras? ¡Cuidado! ¡Dios! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Bien, 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 hemos hecho bien frenar Ahí, perfecto, perfecto Ahora No te comas a mí Más rápido, papá Más rápido, papá Fuck Más, 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 más rápido Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Volta, dale! ¡Está matando a civiles! ¡Hay que eliminar ese camión! ¡Se estás acercando al camión de las minas! ¡Recibido! ¡Sube la puta! Son civiles, Nick Haré que ardan por esto Hay minas ahí delante Yo pongo las cerillas ¡Haz olvidado este coche! ¡Es mágico! ¡Es increíble! Así de fácil era Así de fácil era Así de fácil era ¿De dónde salen estas minas? De un camión que se lleva a las delanteras ¡Cuidado! ¡Dios! Ah, esta toca pelotas es el puto juego Esta toca pelotas Filipollas, ¿no? ¿Estás viendo? No la ves ¡Holkaver! ¡Está matando a civiles! ¡Hay que eliminar ese camión! ¡Se están acercando al camión de las minas! ¡Recibido! ¡Se acabaron las minas! ¡Pues mira! ¡Joder! Tengo que cambiar de coche, ¿eh? Tengo que cambiar de coche, gente A todas las unidades Informe de situación ¡Sargento! ¡Ojo al disparar! ¡Ojo al disparar! Voy en un camión a tus seis Acabo de pasar la barricada ¡Ah! ¡Capitán! ¿Salto? Alcatala tiene refuerzos Necesitas más potencia de fuego Me alegro de que sigas de una pieza Vale Coge el lanzagranadas ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Yes! Esto es el lanzagranadas Sargento, toma el lanzagranadas ¡Cógelo! ¿Dónde? ¿Precio? ¿Por qué frenas? Gas, el lanzagranadas ¡Cógelo! ¿Dónde? 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 ¡Ah! ¡Pero serás hijo de puta! A todas las unidades Informe de situación Sargento Ojo al disparar ¡Ojo al disparar! Voy en un camión a tus seis Acabo de pasar la barricada ¡Gas! ¡Capitán! Alcatala tiene refuerzos Necesitas más potencia de fuego ¡Rube, sargento! ¡Nos vamos! Me alegro de que sigas de una pieza Cuidado Estás disparando a los nuestros Coge el lanzagranadas ¡Hostia, capitán! ¿Qué hacemos? Nos estamos acercando a Laswell Cambian de táctica ¿Cómo? Y vamos a cazarlos Ahora nosotros seremos su presa Venga, joder Que lo intenten Mira atrás Es Pharah Estamos todos Acabemos ya Capitán Vienen soldados de Alcatala Intentarán acorralarnos No, si podemos evitarlo ¡Aquí vienen! ¡Cuidado, Pharah! ¡Ouli! Gas, dales con el lanzador ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Cuidado! ¡Estás disparando a los nuestros! ¡Alto el fuego! ¡Ese es el equipo de para! ¡Impacto directo! ¡Bonito disparo! ¡Alto el fuego! ¿Qué es mi silencio por el medio ¡Qué coño hago yo! ¡Qué coño hago yo! ¡Qué coño hace por el medio! ¡Prize! Gas, dales con el lanzador ¡Recibido! ¡Lantúen en ello! ¡Impacto directo! ¡Punch! ¡Punch! ¡Mi traicador a la... ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué estoy haciendo! ¡No! ¡Gas, dales con el lanzador! ¡Recibido! ¡Estoy en ello! ¡Uno! ¡Aquí disparan! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dispacto directo! ¡Golito disparo! ¡Golito! ¡Bitch! No quiero más. Quiero ir a mi casa con mi mamá para que me haga galletas. Precio. ¡Cargaoslos! ¡Para! ¡No te alejes! ¡Retaguardia despejada! ¡No estamos contigo! Nick, ¿puedes ver el vehículo de Laswell? ¡No! ¡Pero hay muchos terroristas entre vosotros! ¡Ya nos encargamos! ¡No la pierdas, Nick! ¡Corto! Suena como saturada la voz de este hombre. ¡Puedes estar funcionando por los mejores soldados de Alcatala! ¡Tenemos que dispersarnos! ¡Gas, asegura un vehículo! ¡Los atacaremos desde todos los ángulos! ¿Y qué ha? De este mismo, por ejemplo. ¡Oh! Vale, ¿y ahora? Yo estaba justo en el coche de reis ahora. ¡No la pierda! ¡Oh! ¡No la pierda! ¡Vá! ¡No! ¡No la pierda! ¡No la pierda! ¡No! ¡No! Nos estamos adentrando al punto que parece ser, ese justo. Misil enemigo, va por ti, sargento. ¿Se tiene fijado, hombre? ¡Aguante, sargento! ¡Ahhh! ¡Adelante! Está de poca vida, eh. Cuidado. Vale, ¿ahora dónde? ¿Dónde, dónde, 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 dónde. ¿Dónde? ¿Alcatala está desplegando drones bombas? Recibido, Nick. ¿Cómo han conseguido drones bomba? ¡El comandante Hazán! ¡Fuñado! ¡Fuñado! ¡Bombas en el aire! ¡Ayuda al coedo! ¡No jodas! ¡Les veo! ¡Ahí delante! ¡Hostias! ¡Derribadlos o nos harán puré! ¡Sip! ¡Fácil! Estoy intentando hacer predict... ¡Ah! Era predict, estaba haciendo predict porque parecía que las balas iban en plan... O sea, si disparo aquí... Da igual, no lo entenderíais. El piloto del drone está en la trajera del camión. ¡Eliminá! Está todo al piloto del drone. ¿Qué onda? ¿Atención, TPP enemigo ahí delante? No tenemos potencia de fuego para abatir un TPP ¿TBT? Suba el TPP delantero, what the fuck Recibido ¿Dónde está? Ahí ¿Qué cojones es un TPP? Es un tanque Ostritas Me revientan, ¿eh? Como que me revientan Ah, que tiraminas Tócate la polla, chaval Tócate la polla Vale, ahora, ahora, ahora ¡Estoy en posición! ¡Vamos! ¡Hijo de porno! Confucio No sé que esté confucio Atención TPP enemigo ahí delante No tenemos potencia de fuego para abatir un TPP ¡Adelante! Cuando estés listo Atraeré tus ataques para que puedas subir Recibido No puedo hacer en plan Tomar una Un atajo para llegar antes Al TPP ¿Qué? 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 Minas, minitas, minitas Dijiste antes, cabrón ¡Hijo de puta! Te tengo, cabrón ¡Vamos, vaker! ¡Ciérrale! ¡Bum! No está flipando este puto juego, ¿eh? ¡Recebida! ¡Ok! ¡Los vemos con el helicóptero! ¡Enseguida, capitán! ¡Contacto! ¡Cuidado al disparar! Laswell y Nikolai están por delante ¡Recebido! ¡Vamos, Laswell y Nikolai! ¡Vamos, vaker! ¡Aaaaaaah! ¡Haaah! ¡Suscríbete! Hola, tío, no te escucho nada, tío, lo siento Ahora, ahora te veo ¡Tres 60! ¿Para qué recalos tengo 100 balas? ¡Ah! 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 Ahora te leo, brisa teta ¿Qué es tu nombre? ¡Ah! 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 Seguro ya Tiene razón Iré delante Hay que cruzar la frontera Uy, esta visión Top 10 misiones de cualquier videojuego En los últimos años, te lo digo La polla esta visión Y mis favoritas Chao John, déjalo Estoy bien Vale Tenemos más problemas Solo los sistemas de guiado estaban en España ¿Sistemas de guiado? ¿De dónde los han sacado? Rusos ¿Y dónde están ahora? En los tíciles Y aparte de Hassan, solo otra persona sabe dónde están ¿La casa del sinnombre? No, uno de sus lugartenientes Un teniente del cartel Exacto, Soap No será fácil Mis fuentes me informan que los VIP de las almas estarán ahí esta noche Algunos invitados, otros... ¿Obligados? Sí ¿A qué se debe? A nosotros Las almas se quema Y hay que saber quién inició el incendio El sinnombre estará allí, ¿no? No es seguro Pero es una oportunidad Pues la usamos Tengo sados para adueñarnos de todo el país Prefiero que no lo hagas Me refería a que una casa no es un problema Necesitamos al sinnombre con vida Bien Nos reuniremos con él ¿Cómo? Dándoles información Quieren saber quién está aquí y se lo diremos ¿En persona? Correcto Infiltramos a alguien Encuentra al jefe Y ya está Lo haré yo Si entras ahí, te matarán, hermano Asumiré el riesgo Hemos venido A detener el misil ¡Vamos! Daré información por una reunión con el jefe Si está ahí Atacamos Órale Tienes huevos, cabrón Si logras entrar, necesitarás ayuda Te acompaño Yo montaré guardia Shadow sobrevolará con un helicóptero Entendido Hola, Rubius ¿Qué tal? Creo que te harán pruebas Gracias por todo Se puede decir que te devoran parte de mi infancia Ahora te pasa, Manuel Muchas gracias, tío Ahora lo leo Va a pasar las dos donaciones Equipémonos y al lío Vale Pues yo creo que ya Por hoy es suficiente, chicos Por hoy es suficiente Vámonos Al Togro Fantasy Porque también lo he prometido Y quiero hacerme la waifu Así que Creo que lo seguiré En plan, ya me lo pasaré completo el sábado, ¿vale? Seguramente Si no hago esto